Hola a todos, gente de YouTube Seguimos aquí en el directo extensible Justo nos pilláis comiendo Mira que rico, mira que rico Y nada, nueva temporada y capítulo de Fortnite Pero nada por hacer esta intro diferente Pero es lo que tiene vivir en directo Solo me quedan 61 horas, estamos ahí en Twitch chitándole Nueva temporada de Fortnite ¡Vamos! ¿Qué estás grabando esto para tu intro de YouTube? Mientras yo estaba zampando sin darme cuenta Joder, el Javi te avisa Gente, el problema está en que En cuanto entre al Fortnite ya quiero Estar 100% focus en ello Entonces necesito terminar de comer No he visto nada Ahora por primera vez lo veremos ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos, manos, manos! A ver, ¿qué pasa por aquí? Fortnite, nueva temporada Bueno, el dibujo no ha cambiado Es de la season anterior Pero porque no estará bien actualizado Yo que sé, chicos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para, para, 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 para! ¿Esto qué es? Hostia, es una pantalla de carga directamente Reflejando lo del evento Que debajo había otra isla Y en medio está el punto cero Ah, bueno, perfecto No lo vio ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué no he visto? ¿Qué me he perdido? Reinicia ¿Pero qué? ¿Qué decís? Lo cierro, lo cierro y lo vuelvo a abrir Vale, 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 vale Mi instalador de tareas Vale, vale, os hago caso ¿Qué cojones pasa, tío? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Aaah! ¡El putísimo Goku! ¡No me lo puedo creer! ¡Míralo, bebé! Oye, ¿y qué está? ¿La fundación en un ala delta espectacular? Ay, chicos Había rumores Más o menos intuía algo Pero hasta que no lo ves No te lo crees ¡Spider-Man en Fortnite! Comenzar el siguiente capítulo Me parto la polla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hemos llegado a la costa Después de quedarnos ayer Rollo Titanic Sí Quiero comenzar ¿Me puedo mover? Oh, estoy vivo Es que soy muy fuerte Muy poderoso Hostia, pero el pelito Lo sigo teniendo bien, ¿eh? Eso no ha cambiado Uf, casi te ahogas, ¿eh, crack? O sea, tiene que estar flipando el personaje Mira, mira Allí al fondo se ve algo, ¿ya? Épale ¿Vamos a comenzar desde aquí tal cual? Qué guapo, tío Este inicio Hostia, puta Qué bonito Me flipa, ¿eh? Lo hacemos así Rollo aventura Rollo roleplay Buenos días ¿Qué tal, crack? ¿Y esa espadiña? Tan chula ¿Este personaje es nuevo? Creo que sí Este personaje es nuevo ¿Qué son? ¿Habitantes como de la nueva isla? Cuidado porque el personaje va como mucho más despacio Supongo que es normal para que aprecies los detalles Buenas, ¿qué tal? Sí, que casi me ahogo allí Y no me habéis ayudado una mierda La próxima vez a ver si estamos atentos Bonitas sneakers Ahí está la fundación ¿Es la fundación? ¿O es uno de los siete? Creo que sí que es la fundación, no lo sé Nos sentamos Es la fundación ¿Por qué está tan fuerte la música? Hasta que no liberemos el punto cero Nos tendremos que enfrentar amenazas como la última realidad Hasta que no liberemos el punto cero Vamos, todos unidos A por la orden imaginada Chicos, lo siento por taparlo con los contadores Pero bueno Ha dicho que tenemos que estar unidos Para acabar con la orden imaginada Romper el bucle Y aquí tenéis El nuevo mapa de Fortnite What the fuck? Wow Y está guapísimo Se me han puesto los pelos de punta y todo Ojito, esto puede ser tráiler del pase de batalla, ¿no? Madre mía, una estatua y todo de la fundación Porque supongo que es como nuestro líder, ¿no? Nuevos personajes Bonito, bonito No, no, no Dios Dios Al putísimo Peter Parker Al putísimo Peter Carke Peter Carke lo he dicho Seguimos Pase de batalla Capítulo 3 Temporada 1 Como miembro del club Ya has desbloqueado el pase de batalla Bien Chavales, código de Grefg Siempre en el club de Fortnite En la tienda A muerte por el extensible Eh, bueno Pues la verdad Si me lo das Yo no te lo voy a negar Recogemos el pase ¡Nos fuimos! Pase de batalla desbloqueado Sí, señor Oye, qué locura que el mapa esté así O sea, en el sentido de que esté el punto cero en medio Pero debajo hay otro mapa Y alrededor Universo No tiene sentido ¿Qué cojones, tío? Novedades de la temporada Vamos a ver las novedades Consigue menciones En modos con el icono Expe Las menciones otorgan Otorgan puntos de experiencia Y contribuyen al progreso Del pase de batalla ¡Hostia! La skin de rock La fundación Mirad esto Aquí la tenéis Vale, 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 vale Máscaras de Haben Esto se supongo que será parecido A lo de Atunado Pero creo que tiene una Madre mía la llama Esta súper fuerte Creo que tiene una Un funcionamiento muy similar A la última temporada De ir consiguiendo recompensas A medida que tienes estrellas Y que subes ¿Y este es Spider-Man? ¿Spider-Man? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? Traje de fundación futuro Vaya culito, ¿no? Eh, vale Y la fundación va a ser La skin de la temporada Que la van a sacar próximamente Y tendrá el estilo De ir con De ir de rock ¡Dios! Mirad la lobby, gente Mirad la lobby Con La estatua de la fundación Que ahora es como nuestro líder Y tenemos que Tenemos que acabar Con la orden imaginada Lo primero, gente Os lo agradezco un montón Nada más entrar al Fortnite Se quedáis un poquito la tienda Y si ponéis aquí En Apoya a un Creador El código Grakenchunk Que es un nuevo código Que está de puta madre Se escribe así Pero se pronuncia Grakenchunk Esto siempre En el inicio de temporadas Ya prácticamente Solo lo recuerdo ahí Se agradece un montonazo Falta un trailer Ve el trailer de YouTube ¿Me falta un trailer? Vale, pues vamos a verlo Vamos a buscarlo en YouTube Trailer de resumen Del capítulo 3 Temporada 1 de Fortnite De vuelta se llama Ok, pues Vamos a verlo Es que ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Y aquí abajo Hay como unas mazmorras Y debajo Hay otro mapa Que es el mapa anterior De hecho Aquí está Steam Wow Fortnite capítulo 3 De vuelta Capítulo 3 Dios Se parece guau ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto Cómo se han roto Los árboles? Night como nunca Para empezar Puedes ganar PES del pase de batalla En otros modos Además de Battle Royale Vale Lo importante Es que juegues A tu manera Para subir de nivel Y desbloquear Trajes del pase de batalla Incluido el de Spiderman Ay, Spiderman Bonito También hay nuevas funcionalidades Que no te puedes perder Desplázate más rápido Y esquiva los disparos De tus enemigos ¿Qué ha sido eso? ¿Se acaba de deslizar? ¿Rollo Call of Duty? También hay nuevas funcionalidades Ese es un nuevo arma Por cierto ¿Y esa skin? Chicos ¿Esto no es de Gears of War? Míralo Míralo Que no soy yo experto En esta saga Pero míralo Es de Gears of War Desplázate más rápido Y esquiva los disparos De tus enemigos Deslizándote Dios Pero es deslizamiento Rollo Apex Legends De si hay pendiente Te deslizas un montón ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Que va con telas de araña! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿También podrás montar ¿Perdóname? Para que tanto tú Como tu escuadrón Podáis recuperar salud Y almacenar vuestros objetos Entre partidas ¿Qué? Almacenar vuestros objetos Entre partidas Nuevo sniper ¿Eso es para curar A todo el mundo? La corona de la victoria ¿Qué? No dejes de ganar Y que nadie te quite la corona Además de ¿Qué? 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 ¿Una corona de la victoria? Pero en Battle Royale ¿Pero eso qué pasa? Que te chet No entiendo ¿Estas funcionalidades? La isla cuenta Con un montón De novedades Explora el santuario El centro neurálgico Secreto de los siete O el Daily Bugle Territorio de Spiderman Entre otras nuevas ubicaciones Daily Bugle Y con los nuevos fenómenos ¿Qué está pasando? ¿Eso era un dinosaurio? Pero no un dinosaurio De los que te hacían Y te comían la cabeza Si no parece más Mirad esto Pero qué pedazo de dinosaurio Bueno Es que ya parece un dragón Bueno, bueno chicos Esto han metido aquí El Ark El Apex Legend Con el desliza Estoy flipando Eh... Pero es que ahora viene El Megatornado ¿Eh? Para volar Chicos, creo que hay como Efectos meteorológicos En la isla Esto es otro puto videojuego ¿Eh? Pase de batalla Del capítulo 3 Temporada 1 Que incluye a Spiderman ¡Spiderman! Excluye a Spiderman Que por cierto The Grefg no va a poder ver La nueva película No Way Home Porque le quedan 60 horas de extensible Y 24.000 días ¡Ah! ¿A qué estás esperando? Da el salto al capítulo 3 Y explora la nueva isla Porque uno nunca sabe Lo que se puede encontrar ¡Dios! Amigos Hay que ser honesto Y esto es una sacada espectacular Esto es increíble Me ha encantado, tío No haberme spoileado de nada Porque estoy muy hypeado Barra sorprendido Barra empalmadito O sea, me comparas esto O sea, esta primera temporada El tráiler Con el inicio del capítulo 2 Del capítulo anterior Y esto me parece Una maldita locura Y bueno Ahora lo vamos a probar Pero la primera impresión Es espectacular Pues mientras tanto Lo que podemos hacer Es desbloquear el pase Obviamente, ¿no chicos? Pase de batalla Queridos amigos Comprar los niveles Efectivamente 100 niveles 13.100 ¡Ay! 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 ¡Alsa alarmas! Si es para gastar dinero Cualquier juego siempre funciona 500 estrellas de batalla ¡Oh! ¡Dios mío! Claro, me he comprado Todas las estrellas Bueno, 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 bueno Yo no sé qué está pasando Bueno, aquí tenemos todo el pase Ahora sí que sí Lo vamos a desbloquear En 3 En 2 En 1 ¡Ya! ¡Bien! ¡Chavales! ¡Ha funcionado! ¡Nice! ¡Lo tenemos! Me encanta empezar las temporadas Con mi skin Ya que tenemos una skin en forma Bueno, la verdad que está bien Aquí tenemos una mochila Para la skin de Santa Florecimiento Ancestral Que es la única que he desbloqueado Flor de Vida Santa Un graffiti El ala delta Que cuidado ya viene fuerte Increíble los diseños de este juego Y el pico Que bueno Estas espaditas que tienen que estar afiladas Nuevo personaje Ronin Lo hemos encontrado en la cinemática inicial Ahí sentado Que guapa esta mochila Todo el rato En plan Sacando cosas de mi skin ¿Sabes? Tiene un amuleto aquí Un collar Ronin legendario Que supongo que también tendrá estilos 100 pavos Tenemos el icono del estandarte Me gusta La lunita Revancha de Ronin Bueno Aquí ya se puede ver un poco Un spoiler Del estilo de esta skin Aquí me recuerda Me recuerda un montón a Yasuo Del League of Legends Que es el personaje más popular del LoL Si lo habéis jugado Sabréis de lo que hablo El cuento de Santa Una ilustración Una pantalla de carga Y ojo con este gesto Ok Hostia Wow Dios Toque de loto Este arma es nueva Fijaros en este arma Parece un híbrido entre la Scar y el AK Wow Tengo muchas ganas de probarlo Me flipan los fusiles Vale Media luna voladora Bonita ella Bonita 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 ella Tenemos un graffiti Misión de Ronin Me gusta Emblema carmesí Wow Esta mochila es la hostia Y aquí tenemos a Ronin Que se va mejorando Y bueno Pues en su época Así un poquito más Chunguita Se hizo unos tatuajes Se tiñó el pelo Bueno Cambio de estilo Y también tenemos la mochila azul Bueno Me ponen el compromiso De que prefieres Azul o rojo Que son mis dos colores favoritos Pequeño monstruito Hostia Que no va ni siquiera sentado Que va de rodillas Esto es como si yo me cojo Ahora uno de estos De un chaval pequeño Que me encantaría Y me pegaría una hostia de locos Pero bueno Llamas crecientes Que la luna menguante te guía Están muy chulos Lo que son los alas O sea En la temática esta De este símbolo Todo lo que he visto Me ha gustado un montón Ojito pantalla de carga El peligro Como le gusta a Fortnite Hacer skins con diferentes llamas 100 pavos El icono del estandarte De la llama Tiene bastantes probabilidades De que me lo ponga Ojo aquí Porque han combinado La capa con una mochila Quizás esto va a ser Demasiado En la parte de atrás Del personaje Pero por eso también Te han puesto la capa Sin la alcachofa esta Porque esto es una alcachofa De toda la vida de Dios A mi no me engañas Ojito que llega Teniente John Llama Nunca mandes a una alpaca A hacer el trabajo De una llama Me encanta Una verdadera obra de arte Vaya rotulador Ñam, ñam, rumiante Bueno Un buen graffiti Teniente Llama Ok ¿Por qué nivel? Vamos del pase No lo sé 100 pavitos más Exploradores Oye estos son como Los diferentes climas Que va a haber En plan desierto Contornado Verde Posque Madre mía Cuantos climas Va a haber aquí También te digo Mamut Lanudo ¿Esto qué es? Ah Es un ala delta Que no te va a dejar ver Donde caes Pero la verdad es que Vas a ir bien por el aire La llama de color negro Una mochila Que no se va a poner nadie Y el pico Que lo voy a utilizar una vez Cofre del bestiario Ole ¿Qué llevas ahí dentro? ¿Qué escondes? Unas gemitas Del Clash Royale ¿Verdad? Vale Ok Tenemos Me gusta bastante Este icono del corazón La verdad Creo que me va a dar mucha suerte Tenemos aquí la máscara de Happen Tesoro nómada Un camuflaje Pantalla de carga Cuidado Viene fuerte Haven sobre los árboles Pero a Haven no me la han dado Como skin ¿Verdad? Lanza salvaje Bienvenida Me gusta muchísimo esta lanza Creo que como pico Va a estar guay Molaría que hubieran puesto Sabéis así pinchar Con una lanza Pero no creo que lo hayan hecho Tenemos a Ronin Estilo ya legendario Bastante chungo Aquí ya estaba en su época En su época Que sabía lo que quería en la vida ¿De acuerdo? Tenemos a Haven O Haven Queda mejor Haven ¿No chicos? Y esta skin está claro Que va a evolucionar Primero se pone esta máscara Pero luego se va a volver Bastante chunga Y lo vamos a ver a continuación Oye este pico me encanta Porque es como gordo Pero al mismo tiempo corto Sería como a mi me gusta En las po- Tenemos aquí una mochila Que es muy muy animada Y bastante Socol de tinta Que es un nuevo jerivo Que me he inventado Con la fuerza De un chiclón Bueno esto es básicamente Nuestra cara Que tenemos en el extensible Voy a intentar imitar Esta risa Rastro chicloso ¿A quién le caerá? Me flipa esta estela Porque no es nada Está guapa eh chicos Tenemos aquí a Haven Con un nuevo estilo Me mola un montón Desde aquí Pero aquí llegamos A chiclo ¿Qué pasa? Ah vale chicos Mira mira como se mueven Las bolitas de chicle de dentro Cuidado con este a la delta Un chicle Madre mía este a la delta Es espectacular sinceramente Este a la delta tío Si ves a un enemigo Con este a la delta Te dan ganas de disparar Al a la delta Y no al enemigo Está guapísimo eh Cuidado con este gesto El primer gesto épico Esto es una cosa Un poco turbio este gesto El come chicles Un sabor inolvidable Me quedaría viéndolo todo el día Otro a la delta Me gusta más el rosa La verdad Pero este está guay Es como que el chicle Ya está un poquito podrido Corazón cornudo Estelita por aquí Luego tenemos Objetivo de Harlow Ah pero esto es una nueva skin Harlow Cuidado Beaver x77 Como le gusta Un a la delta Que me recuerda bastante a antiguos Pero más futurista incluso Bate con púas Me va a gustar ese pico bastante 100 pavos 100 pavos Y cuidado que llegamos A los últimos estilos De las skins Donde ya se te complica un montón Running estilo legendario Aquí ya estaba a punto De convertirse en Assassin's Creed Pero espérate Que llega la máscara Lo estábamos esperando El gesto ya O sea el estilo Totalmente completado Chicos Nos acercamos al final del pase Tenemos a Harlow Que es esta skin Nos faltaba La hemos visto al principio Por ahí sentadita Icono del estandarte Spiderman Molaría que en Fortnite Tuviera una pista De que van a aparecer Toby Andrew Y Tom Holland Sería espectacular La verdad La película Una vista lejana Esta pantalla Que está muy Pero que muy bien ¿Eres tú? No Han metido el gesto De Han metido el gesto De eres tú En plan rollo Película La película de Spiderman ¿Eres tú realmente? No me lo puedo creer Tenemos un emoticono 100 pavos Tenemos la mochila Un poco rara La mochila de Spiderman Pero bueno Lleva la máscara Aquí No la cerro bien chicos Y bueno Pues de surcar los cielos Pasa lo que pasa Y los sueltos Vale Me gusta un montón Este a la delta Tematizado Con las telas de araña Harlow Estilo épico Mochila porta espadas Que la tengo bugueada En la vista previa Bate con púas Y amigos Solo con esto El pase de batalla Merece la pena Hasta ahora le doy una nota Bueno Bien Le doy un notable Al pase de batalla Me está gustando Me falta Quizás a lo mejor Algún gesto De un baile gracioso Pero con esto Con esto ya A mi Se me eleva Al sobresaliente Porque cuanto tiempo Hemos estado esperando A Spidey En Fortnite Y es el momento Perfecto Con la nueva película De No Way Home Que está por salir Le han puesto un culo Bastante sensual Le han puesto un paquete Bastante grande La skin está Muy pero que muy chula Spiderman En Fortnite Sentido arácnido activado Que pesados con los emoticonos Dame un gesto Tendrían que haber metido Este gesto de Spiderman Para mi el pase de batalla Con eso hubiera sido un 10 Ojito con el camuflaje Del hombre araña Esta tela de araña Espectacular A la delta Vale Spiderman se hizo una a la delta Para jugar a Fortnite Espero que todo el mundo lo sepa Martillo de tela araña Bueno En pico Este es espectacular Y espérate que hay gesto Hay gesto A ver como es el gesto Simpático y afable Bien 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 Hacia falda Buenas Que tal Como estas Pero oye Esto en el juego Como se va a ver En plan de donde se va a colgar Es un poquito raro Bueno y aquí tenemos La skin de nivel 100 Que es el estilo de Spiderman Negro Y dejan la mochila Y este amigos Es el pase de batalla De la temporada 1 Del capítulo 3 de Fortnite Que dura Atentos Hasta el 19 de marzo Cárate encima Estos son 4 meses De temporada 1 Pero por lo que he visto Creo que vamos a estar Muy pero que muy felices La verdad Y ahora pues Hay recompensas adicionales Conforme subamos de nivel Como por ejemplo Esta de aquí Que me gustaría desbloquear Este Fantástica Bueno esta skin Y luego hay más Que se irán desbloqueando Pues próximamente Disponible en 11 días Pero bueno Cuando lleguemos ahí Tranquilos Muchísimas gracias a todos Por utilizar el código GRANCHINKY Que es un gran codiguillo El código de KROV Aquí tenéis el mapa chicos De acuerdo Aquí por primera vez Veis el nuevo mapa de Fortnite Lo tenemos que descubrir todo En la primera partida Y ver Que nos depara Este fantástico mapa Que tiene una pintaza espectacular Un montón de zonas Y bueno Esa sensación de jugar algo Realmente nuevo En Fortnite Amigos de Youtube Hoy habéis tenido otro vídeo Con los premios Slam Votando con el escuadrón Muchísimas gracias a todos Los que estáis votando Dadle mucha caña Os dejo el vídeo en la descripción Y la página una vez más De los premios Slam Y mañana ya tendréis La primera partida Seguimos en Twitch Con el extensible Que estamos ya acabándolo Y gracias a todos Por el apoyo Viva Spiderman Y por favor Dejadme ver No Way Home Como parte Del directo extensible ¡Chao! ¡Suscríbete!